Bueno, yo quiero despedir en este momento con un gran aplauso a la memoria histórica del comandante Hugo Chávez porque esta casa es Chávez, esta casa es Chávez para los mezquinos, la mezquindad de la derecha fascista que ahora viene a atacar a nuestro comandante Chávez no respetan ni siquiera la memoria de un hombre que lo dio todo por la vida ¿Qué siente uno? ¿Qué siente el pueblo? Bueno, como cuando, imagínense ustedes que uno vive en un lugar, una urbanización, un barrio y uno tiene su padre fallecido, pues yo tengo mi madre y mi padre fallecido mi padre murió el 22 de abril de 1989 en un accidente en el estado Falcón venía de visitar a su mamá, a mi abuela y mi madre murió en el hospital del Llanito el 25 de octubre de 1994 y que venga alguien a burlarse del padre o la madre de uno no, que olvídate de tu papá que tu papá y tu mamá es tal cosa ¿Qué provoca eso? Indignación y no podemos ocultar la indignación la sentimos en la fibra más profunda y sensible del alma nuestra que venga la derecha corrupta, bandida, fascista que mandó a asesinar a nuestro pueblo hace tres meses exactamente a meterse con el comandante Chávez bueno, los hijos los que nos sentimos hijos e hijas de Chávez tenemos que salir en la defensa de su memoria que no se metan con Chávez quien se mete con Chávez se mete con nosotros se mete con el pueblo tenemos que salir en la defensa de nuestro comandante Chávez que salir en la defensa de un padre no podemos permitir ah, va a venir el comandante Chávez a defenderse Chávez tiene pueblo para que lo defienda porque nuestro pueblo lo defendió en vida ¿qué será ahora, pues? ¿qué será ahora? y se han metido con lo más sagrado con lo más sagrado se han vuelto a meter ¿ah? pero habrá justicia en este país habrá justicia todo el que se metió con Chávez se secó para el resto de su vida así quedarán los que se meten con Chávez seco, 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 seco solo, solo, solo derrotados por siempre así lo decretamos aquí en Nueva Esparta aquí en la vivienda 400.000 dándole la felicidad y un abrazo a estos niños, a estos jóvenes a esta niña hermosa y a esta familia de aquí del Estado Nueva Esparta despedimos esta cadena nacional popular democrática y revolucionaria y continuamos con la actividad de gobierno de calle en transmisión con venezolana de televisión hasta la victoria siempre y sigamos trabajando en gobierno de calle un saludo a toda Venezuela le damos el pase a los estudios